El motivo de esta manifestación es debido a que docentes de distintos municipios del estado de Veracruz se les ha retenido ilegalmente el pago. A estos docentes la CEP les inició un procedimiento laboral administrativo con motivo de la evaluación del desempeño docente que se llevó a cabo en noviembre del año pasado. El argumento de la CEP es que supuestamente porque no acudieron, nosotros ya fuimos a recursos humanos de la secretaría, ya la licenciada Tiburzo y la licenciada Osvaldo nos manifestaron que hay esta retención de pago toda vez que los docentes no se presentaron en la evaluación del desempeño. Pero eso no es un argumento legal, no se puede cancelar el pago sin antes haber una sanción o sin antes haber una determinación de cese. Se les ha retenido ilegalmente el pago desde hace un mes, no están cobrando, pero como bien lo dice la secretaria de educación de Veracruz, Xochitl Osorio, en el estado no hay cesados, no hay cesados porque están en procedimiento. Entonces lo que venimos manifestando es la exigencia para que la secretaria de educación de Veracruz libere los pagos de manera inmediata. Los docentes están trabajando, son activos y exigen el pago de manera inmediata.